¿Qué onda, Panchos? Ustedes saben que me mudé, estoy en una ciudad nueva, estoy viviendo en Buenos Aires, este es mi nuevo setup, todo va a cambiar a partir de ahora, todos mis videos van a empezar con el saludo, ¿qué onda, Panchos? Nah, mentira. Hola, guaches, les bienvenido a un nuevo video de Mercado Libre de Cosso. Sí, estoy ya en la ciudad nueva, estoy en Buenos Aires, estoy en la casa de mi amigo Sabo, estas son muchas de sus cosas. Esta habitación va a ser la habitación donde yo voy a streamear y hacer videos durante unas semanas, pero todavía no la organizamos, no la preparamos para eso. Está todo despelotado, acá mi mochila, mi campera, una toalla, esto, esto, que bueno, me lo traje, me traje algunas cosas muy importantes de mi casa, esto. Pero bueno, todo va a ir acomodándose de a poco, es toda una etapa de contenido en medio de una transición que voy a estar haciendo, tantos videos como streaming, porque no sé si se enteraron que estoy streameando en la plataforma que empieza con T. Me dijeron que no puedo decirlo en un video porque YouTube me desmonetiza, no sé si es verdad, no lo averigué demasiado. Así que por las dudas no voy a decir dónde estoy streameando, pero estoy streameando casi todos los días en la T, violeta. El link está acá abajo. Es algo que quería hacer hace un montón de tiempo, ustedes saben, ahora lo estoy haciendo y le estoy pasando bomba. Y está re bueno y se juntó mucha gente, así que nada, está re bueno, vayan. Pero YouTube, por supuesto que no se va a ninguna parte, sigue siendo mi trabajo, va a ver videos todas las semanas, como siempre, eso no cambia absolutamente nada. Y hoy les traigo un nuevo video de Mercado Libre, las locuras en venta en Mercado Libre, las loquísimas preguntas de los loquísimos posibles compradores de esas locuras, y todo lo que ustedes ya saben que implica un video de Mercado Libre. No voy a explicar qué es eso, o lo voy a explicar quizás en un video que voy a hacer con Sabo mostrando nuestros días acá. La gente que estuvo viendo los streamings ya medio que ya lo conoce. Pero en fin, vamos con el primer producto. Título. Ja, 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 ja. Ok, sonido nítido y las teclas laterales, o sea, de los costados, funcionan a la perfección. ¿Qué significa esto? ¿Por qué funcionan a la perfección las de los costados? ¿Qué pasa? ¿Las del medio no funcionan? Bueno, veamos la foto. Claro. Creo que entiendo un poco por qué puede ser que no funcionen las teclas del medio. ¿Por qué vendés un teclado así? O sea, ¿por qué? ¿Quién? Pregunta. ¿Qué le pasó? Alguien iba a hacer la pregunta tarde o temprano. Respuesta. Por desgracia quedó debajo de una estufa eléctrica. No es para venderlo, ya está tiralo, no sé. O sea, entiendo que le funcionan tipo ocho notas de acá y ocho notas de acá, pero puede decir que a alguien le sirve esto así. No sé si no sería más inteligente venderlo como objeto decorativo, tipo como arte. Me parece que yo ahí sí lo compraría. Siguiente producto. Título. Gato momia. Esta es la foto. Efectivamente es un gato momia. Cumple lo que promete el título. Es un gato en momia. No sé si es un muñeco, no sé si es posta, un gato que fue modificado, no sé. Y le pusieron LEDs en los ojos o qué, no sé qué es esto. Descripción. Luz LED en sus ojos que prenden y apagan por segundos. Ok, lucecitas LED. Y ahora empieza una de estas cosas que a mí me gusta mucho hacer, que bueno, vamos a hacerlo una última vez. ¿Tenés stock? Sí. ¿Tenés uno? Sí, hay stock. ¿Tenés? Sí, queda. ¿Tenés stock? Sí, queda. ¿Tenés alguno todavía? Sí, hay. ¿Hola, lo tenés? Sí, queda. ¿Tenés stock? Lo necesitaría para el viernes. Lo necesito para este viernes. Sin falta. Este viernes un gato momia, algo por el estilo. Un gato momia con algo que lucen los ojos. Sin falta para este viernes. Esta persona es para mí. Esto es lo que necesito el viernes. Respuesta. Sí. Pregunta. Soy doctora en lingüística y me pareció lo más creativo que leí. ¿Tendría en stock? ¿Qué me importa? Pero ¿quién sos? Pará, porque encima dice, es lo más creativo que leí. ¿Qué cosa leyó? ¿A dónde? ¿El título? ¿Gatomomia? ¿O la descripción? ¿Tiene luz en los ojos? Pero bueno, ella, como es doctora en lingüística, entendió algo que nosotros claramente no en el texto de la publicación. Y fue lo más creativo que ella leyó. Necesita este producto porque ella es una universitaria, una letrada. Pregunta. Estoy buscando esas cajas que están cerradas y cuando un curioso las abre, sale una serpiente. No, amigo, Nueva York es para allá. Siguiente producto. Título. Hacha antigua original. Espectacular pieza original impecable coleccionable. Precio 2.800 pesos. Original de dónde? Antigua de cuánto? Espectacular por qué? Coleccionable de cómo? Creo que este tipo de cosas necesitan otra info. Tipo, esta hacha de dónde salió, quién la usaba, quién la hizo. Pregunta. ¿Qué tan antigua es? Respuesta. Es original. Muy, muy antigua. No sé exactamente. Cientos. Mucho. Es como vieja, vieja mal. Pregunta. ¿Cientos o miles de años? Claro, como una, ya con eso una aproximación aunque sea. Respuesta. Supongo que miles. Al anterior le dijo cientos. Supongo que miles. No con exactitud, pero me lo dijo una arqueóloga. O sea, la arqueóloga le dijo miles. Yo creo que si una arqueóloga vio esto, no sé si uno puede encontrar un hacha de miles de años y venderla a Mercado Libre. Me parece que la tenés que, no sé, que tenés como cierta responsabilidad con ese objeto. No sé si lo podés vender vos. No sé. No creo que se pueda hacer así. Pregunta. ¿Esta arqueóloga no te contó si se usaba para cazar o para sacrificios? Respuesta. Me dijo que era para cazar. Me parece que no existe la arqueóloga. Está claro que no existe la arqueóloga, ¿eh? Pregunta. Mi hermano los fines de semana sale de caza con arco y flecha profesional y me dijo que quería probar otras cosas. Con este hacha, ¿podrá cazar o se romperá? No debería usarla alguien para cazar si él tiene miles de años. Respuesta. No creo que se rompa. Es muy fuerte. El chabón la quiere vender hoy. Ayer. Este es el tema. El chabón la quiere vender ahora. Pregunta. ¿Tengo que hacer milanesas? ¿Sirve para ablandarlas? Respuesta. Supongo que sí. ¿Vos dale? ¿La querés para cazar? ¿La querés de colección? ¿La querés para hacer milanesas? Yo te la vendo. Vale 2.800 y es muy vieja. Pregunta. Si se rompe el palito o se cae la roca, ¿se puede volver a atar? ¿Qué? No sé. Igual a todo esto. ¿Es posta milenaria esta cosa? ¿No parece algo que... Mirá. ¿No parece que estaba arnizada encima? ¿Qué onda? No, 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 no. Esto es una estafa. Pero me encanta que alguien haya estado buscando algo para ablandar milanesas y haya llegado a este post. O haya llegado a este post y dijo. ¡Para las milas! Siguiente producto. Este es una... Este es una... Escuchen... Título. El Consolador que Prometió Jesús. Claro. Pasa que no es lo que ustedes seguro están pensando. Sino que esto es un libro que se llama El Consolador que Prometió Jesús. Un libro escrito por un espíritu a través de un medium. Súper interesante. Pero bueno, el título es re poco favorecedor. O depende del contexto. O no sé qué significa igual un consolador. Bueno, en fin. Descripción. Tamaño comparativo en relación al celular Samsung Galaxy S3. ¿Quién compra un libro por el tamaño que tiene? O le interesa tanto el tamaño que tiene. Porque poner la cantidad de páginas, que las pone acá. Bueno, ok. La cantidad de páginas me da una pauta también de cómo es el libro. Pero el tamaño... No sé si me interesa mucho antes de comprarlo. Hola, discúlpame. ¿Tendrás algún libro como de este tamaño? Más o menos un J7. Algo así para ofrecerme. Como para mi vieja. Es para regalo. Pregunta. ¿Con qué frecuencia vibra el aparato? ¿Y qué marca es? Ok. Yo entiendo que pusiste consolador en Mercado Libre y llegaste a esta publicación. Ahora, ¿no viste la foto? ¿Nada te pareció sospechoso? Respuesta. Te confundiste de publicación. Pregunta. ¿Jesús era lesbiano? Por algún motivo, esta pregunta tiene una respuesta larguísima. Es interesantísima tu pregunta. El hombre nunca jamás inventó un solo átomo. El hombre ni siquiera es capaz de contestar por qué las rosas tienen espinas. Ni siquiera puede concebir en su mente la distancia de la Tierra hasta Plutón. Esto es largo, pero ya llegamos a tu pregunta. Ahí va. La pregunta filosófica e interesantísima y seria, sobre todo, ¿qué hizo? ¿Jesús es lesbiano? Ahora, para comprender el lado femenino de la materia, el espíritu, que es neutro, debe experimentar con un instrumento femenino. Si haces otra pregunta, te termino de contestar, ya que Mercado Libre no me deja escribir más. Pregunta. Yo estaba buscando un pito. Respuesta. Que, otra vez, por algún motivo esta la responde. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo vos primero vosotros a ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Bendiciones. En definitiva, querés pito, da pito. Y me encanta porque la publicación termina con una pregunta que nunca fue respondida. Está todo adquirido en mayúscula y dice, pregunta. ¿Pitos hay? Siguiente producto. Teclado Casio. No tiene descripción. Nadie preguntó de nada. Y la foto es esta. Siguiente producto. Título. Halsan Galatian 3. Que por lo que googleé es un rifle de aire comprimido, me parece. No tiene descripción. Nadie dejó una pregunta. Y la foto con la que se publicó es la siguiente. Yo no le puse eso ahí. Eso era así. Papá Noel Fantástico. Descripción, origen, India. Solo un detalle en la bota. Precio, 25 mil pesos. Esta es la foto. Acá está el Papá Noel Fantástico. No sé qué es lo que lo hace fantástico. No se llega a ver el detalle en la bota. Eso sería muy importante que se vea. De hecho, la gente quiere saber eso mismo. Porque pregunta. ¡Hablame de la bota! Respuesta. En la fotografía se nota la rotura. Yo no la veo. Pregunta. ¿Cómo se namipuló? Respuesta. Se fisuró cuando lo movíamos. Pregunta. Porque el espacio es muy grande. 5 o más, todo mayúscula. No se entiende qué quiso decir. Respuesta. Se puede pasar a ver por 11. Saludos. Pregunta. Entonces lo voy a analizar. Le agradezco de antemano la gentileza. Lo saluda muy atentamente. Ricardo. Pregunta. Lanzarote del lago. Le pido mil disculpas. ¿Qué? Lanzarote del lago. Me confundí. Le pido mil disculpas. El producto es muy tentador. Y estoy pensando que el espacio es grande. Así que solo resta una incógnita. Que es la bota. Lo estoy analizando con mis socios. Agradezco de antemano cualquier información. Ya apareció este que tiene socios. Y que tiene que analizar la compra de un Papa Noel flashero de India. ¡Hablame de la bota! ¿Cómo se namipuló? Lanzarote del lago. ¡Hablame de la bota! ¿Cómo se namipuló? Lanzarote del lago. Antes de ir con el último producto les quiero recordar varias cosas. No, bueno. No sé qué cosas quiero recordarles. Bueno, lo de la T violeta que dije al principio. Y que acá abajo hay un botón que dice suscribirse. Bueno, suscríbanse. Eso ya lo saben. Que tienen que suscribirse. Y es gratis. Pero si tocan el otro botón que dice unirse. Pueden unirse como miembros de mi canal. Y apoyar este canal con solo 50 pesos. O si quieren más. Pero con 50 pesos ya pueden. Y es nada. Que son 50 pesos hoy en día. Mirar las nubes sale 50 pesos. Así que nada. Me ayudan un montón haciendo 100 miembros de mi canal. Y acceden a un par de beneficios. Que son nada más y nada menos. Que poder hablar conmigo todo el tiempo. En un gozo que es solamente para miembros. Y van a tener una medallita muy bella. Al lado de su nombre. Entonces cada vez que comenten. Yo sí o sí voy a ver su comentario. Y le voy a dar like o corazón. Y también pueden aparecer en la parte del final de mis videos. Tipo los créditos. Así que nada. Eso sería muy genial de su parte. Les agradezco de antemano. Y sigo con el siguiente producto. Cuyo título es. Ataud americano. Precio 7500 pesos. Descripción ideal para coleccionistas de objetos raros. No entiendo por qué es un objeto raro. Es un ataúd. Se ve que esa descripción descolocó a la gente. Porque la primera pregunta dice. De hecho. Pregunta. ¿Este sirve para un muerto? Claro tipo es para coleccionar o que es un ataúd tipo se puede usar. Respuesta sí. Pregunta. ¿Nuevo o usado? ¿Cómo es usado? Bueno. Respuesta. Cero kilómetros. Pregunta. ¿Algún ataúd tipo básico como para poder personalizarlo yo mismo? ¿Qué? Respuesta. Ningún problema. Lo que quieras. Tengo. Pregunta. ¿En condiciones para hacer un viaje largo? Respuesta. Perfecto. Pregunta. ¿Venden ataúdes dobles? Respuesta. Dobles no. Preguntas. Todos mayúsculas. Dobles. ¿Cómo la ves? Pregunta. Todo en mayúscula. ¿Necesito tenés para esta noche? Porque nunca falta el que quiere el objeto bizarro puntual y específico. Hoy. A la noche. Bueno guacho y yo necesito que se suscriban. Le den like. Y dejen un comentario muy bonito en los comentaritos. Y si les gustó este video lo mejor que pueden hacer por mí. Igual tipo lo mejor 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 que pueden hacer por mí. Es compartírselo a alguien más. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo video. Panchos. Y nos vemos en el próximo video.